¡Ven, ven, ven! ¡Sálgale a la chica de rojo que quiere bailar! Camino está salvazón ¡Bajito! Ahí está ¡Bajito! ¡Bajito! A la vuelta, así bien me puede enseñar a mí, luz fácil que se vea, se vea que se lo bailó como yo, muy fácil, que el alma siempre cantaba, ahora bailaba, canta la calabredada, y con el boca a bailar, se vea que se lo subió, y de tu cuerpo bien a tarde, pero si yo me puse, tu gobierno va a recogerse, ya tu contrato está donde acerce, a recogerse. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!